Vídeo tutorial que muestra cómo funciona Greco. Greco permite el préstamo de libros electrónicos en distintos dispositivos, tales como ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes, etc. Para explicar mejor su funcionamiento, vamos a realizar la búsqueda y posterior préstamo de un libro electrónico para su lectura en nuestro ordenador. Para hacer una descarga en un dispositivo electrónico, móvil o tableta, puedes consultar las siguientes instrucciones. El primer paso que hay que hacer es identificarse con las credenciales de la Universidad de Castilla-La Mancha, que en el caso de los alumnos son su DNI y contraseña. Una vez dentro, contamos con varias opciones de búsqueda. Si no tenemos claro qué libro queremos, podemos navegar por las diferentes categorías temáticas, situadas en la parte izquierda de la pantalla. Por ejemplo, vamos a elegir Economía. Dentro de esta categoría, podemos delimitar la búsqueda por autor, idioma, fecha de publicación, etc. Podemos ir marcando los libros que nos interesan y Greco los almacenará en nuestro perfil, para revisarlos más adelante. Para verlos, tenemos que entrar en la pestaña Favoritos. Si por el contrario sabemos los datos exactos del libro que estamos buscando, nos dirigiremos al formulario de búsqueda, que puede ser simple o avanzado. En este caso, nosotros vamos a elegir la búsqueda avanzada, que permite realizar búsquedas en varios campos, y se pueden utilizar operadores de búsqueda. La plataforma por defecto nos ofrece tres campos de búsqueda, en los que introduciremos los datos que conocemos del libro. Cada uno de ellos cuenta con un menú desplegable, que permite especificar dónde queremos que busque esos datos, en el autor, el título, editorial, etc. Podemos combinar los distintos tipos de búsqueda según nuestros intereses. A continuación, debemos especificar qué tipo de búsqueda queremos realizar. La opción que viene por defecto es todos los términos. Si la mantenemos, recuperaremos los registros que coinciden con cada campo de búsqueda. Como hemos dicho antes, en nuestro caso conocemos los datos del autor y el título, así que vamos a mantener la opción todos los términos. Y haremos clic en Buscar. Una vez localizado el libro que nos interesa, haremos clic sobre el mismo. Si queremos llevárnoslo en préstamo, haremos clic sobre este icono y ya lo tendremos prestado a nuestro nombre. Esta pantalla también nos permite ver la fecha de vencimiento, devolverlo o renovarlo, leerlo en PDF o descargarlo en nuestro ordenador para leerlo con Adobe Digital Edition, que debemos tener instalado previamente. Gracias por ver el video.